Ella se me olvida Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella Hoy corté una flor Esperando a mi amor Muy bienvenidos todos a una nueva edición de Visión 7 Resumen Por supuesto, un programa que va a estar marcado por la partida de Leonardo Fabio Hoy murió el gran cineasta y mucho más que eso, un gran artista Tenemos un móvil desde el Congreso donde se están velando sus restos en el Salón de los Pasos Perdidos Allí está Ariel Magirena, buenas noches Ariel, contanos un poco qué es lo que se está viviendo allí Que me imagino que son momentos de mucha emoción Es así, Pablito Primero, quería destacar que hablar de Leonardo Fabio Es hablar de la vida de un hombre que se hizo a sí mismo Que se construyó desde aquella infancia de pobreza y marginalidad en Mendoza Hasta ser considerado por sus pares como el más grande director de cine argentino de toda la historia Un hombre que además fue un artista sin límites Fue actor elegido nada menos que por Leopoldo Torre Nilsson El más destacado de los directores de su época Fue un cantante exquisito, único, con un estilo realmente singular Y fue este cantante el que permitió convertirse a Leonardo Fabio en ídolo popular en toda Hispanoamérica Y con aquel cantante financiar su épica de cineasta Y llegar, como decíamos entonces, a sus obras cumbres Y el respeto, el amor, el sentimiento, la consideración de sus pares y también de su pueblo Un hombre además comprometido políticamente Un hombre sobre todo honesto Cualquiera que hablaba con Leonardo Fabio sabía que estaba hablando con un peronista cabal Un hombre que se definía ideológicamente Justo allí donde él decía que había llegado Primero por agradecimiento y luego por convicción Cuando se supo de la muerte de Leonardo Fabio Enseguida el Parlamento le brindó sus instalaciones La primera corona en llegar fue la del vicepresidente Amado Vudú Y la primera amiga entrañable de Leonardo Fabio en llegar fue Aide Padilla Luego enseguidita llegó Pino Solanas Y tenemos los testimonios de ellos El acuerdo es múltiple Hay que tener en cuenta que se nos ha ido un grande de la cultura nacional Leonardo fue un gran artista Sobre todo un poeta Un poeta que se expresó con la imagen Pero también se expresó con sus actuaciones Recordemos Él se inició como actor Joven actor de Leopoldo Torrenilson Que fue uno de sus maestros Toda su obra está llena de una gran sensibilidad popular Estábamos esperándolo pero que esto ocurriera Pero igual es un golpe muy fuerte Y creo que es un gran poeta que perdimos Un gran hombre de cine Un gran hombre de la cultura Pero un gran hombre persona Ya te digo, yo nunca trabajé con él Pero éramos amigos Y tomábamos mate Y charlábamos Y hay cosas inolvidables Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Por lo tanto